Y ve a mi arquitectura te da la bienvenida a un vídeo más. Hoy te traigo el plano de una casa de 4 metros de ancho por 15 metros de profundidad. Cabe mencionar que hay 5 metros adicionales en la parte frontal ya que disponemos de una cochera. Entonces nuestro terreno en total va a tener 4 metros de ancho por 20 metros de profundidad. Teniendo ya los muros definidos voy a proceder a colocar las ventanas. Proyecto una ventana hacia la parte frontal y 4 ventanas hacia el jardín interior. Añado las puertas, la puerta principal y 3 puertas más hacia el fondo de la vivienda. Asimismo voy a colocar las puertas generales, puerta para el ingreso peatonal y puerta para la cochera. Resalto los muros. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte al canal ya que continuaré subiendo más ideas. También puedes apoyarme dando me gusta a este vídeo compartiendo y comentando. Ya empezamos a amoblar. Disponemos de un vestíbulo. Dibujaré el armario que también se usará como rack de TV para la sala. Adiciono otros muebles en este último ambiente que mencioné. Aquí dibujo una mesa y asientos para cuatro personas como parte del comedor. Para la cocina considero un mueble lineal, en el que incluyo el refrigerador, la cocina y el lavadero. El servicio higiénico va a tener una ducha. El inodoro. Un mueble en el que incluiré el lavabo. Y una lavadora. El dormitorio secundario cuenta con un armario. Una cama frente a este. Y un pequeño velador. El dormitorio principal de igual manera va a contar con un armario. Una cama. Y veladores a los lados. Coloco los nombres a los ambientes. Ahora te explico la circulación en esta vivienda. Ingresamos, tenemos la cochera y el acceso peatonal. Entramos a la casa como tal. Nos aguarda el vestíbulo, desde el cual accedemos a la sala, al comedor y a la cocina. Continuamos por el pasillo. Así accedemos al dormitorio secundario, al servicio higiénico y al dormitorio principal. Los cuales obtienen iluminación y ventilación del jardín interior. Así ha finalizado el video hoy. Una vez más, te invito a ser parte del canal, suscribiéndote e interactuando con cada video. Aquí está el plano con medidas. Espero te sean de ayuda. Ahora sí, hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! Gracias.